Un ladrón en Burbank, California, forcejeó con un policía que trataba de detenerlo tras chocar la camioneta que se había robado. El sospechoso logró zafarse del oficial y pisar el acelerador, pero no llegó lejos porque una llanta se le había reventado. Él acabó preso con cargos por robo y asalto agravado. Explica que aunque esta pareja se ve muy bien a futuro, pueden tener algunos tropiezos familiares. Yo le recomendaría a Megan siempre tener muy buena relación.